qué onda chavos y chavas cómo están bienvenidos una vez más al chambre tv están con su servidor con su servilleta tipo capitán américa el capitán carisma me vine aquí a las afueras de zona 5 para ver si me encontraba por ahí un alguien famoso porque hoy tenemos segmento de la ficha entonces vamos a ver que que famosito menos topamos por allá todo es imprevisto lo conocen no no crees aquí me encuentro con y hoy estamos en un segmento más de a la ficha contanos de qué trata tu canal mi canal se trata de sketches en video blogs a veces gameplays aunque sólo tengo uno que bromas y entrevistas no ya no pero sí de todo un poco lo que sea entretenimiento fíjate que nosotros te invitamos nada más porque pensamos que ibas a traer a gavias turias a la próxima me hubiera dicho cómo se llama aquel jose pero no sé si puede deleitar también las miradas de las chicas jose puedes venir un momento no te trajiste a gavias turias pero te trajiste a jose que no sé cómo vas muy bien bien ahí mira una vueltecita fíjate que si hubiera la premiación de youtube a distintas categorías yo creo que te llevarías uno que sería la perseverancia fijo sí yo creo que sí fíjate que es algo que yo te admiro yo creo que muchos te lo han dicho y has logrado lo que muchos no han hecho yo creo que tal vez todo lo hubieran logrado si hubieran seguido me entendés o sea como todos se fueron es como lógico queda uno y ese uno va a seguir y entonces ahí por ejemplo antes estaba guanquetzal con que estamos comienzas te comparto antes yo eso es una duda que tengo fíjate que yo comencé en el 2006 incluso incluso comencé antes que ronald mckay incluso ronald mckay es uno de los pocos que saben saben eso desde 2006 se me cerraron un canal de 80 mil sus 80 mil suscriptores todavía pueden buscar vídeos especialistas extremos todavía hay vídeos del 2008 todavía y en youtube pero bueno venimos ya al segmento de la fecha en qué consiste pues simplemente es que haya un ganador un perdedor humillar al otro y el otro que se ría de él literalmente yo soy bueno para eso siempre pongo a escoger al invitado quieres que te dé suerte ella o la palomita la palomita la palomita ok te cuento antes el reto y vos escoges en el aire no es claro el primer reto es leve pintarse una mano con esmalte es leve entonces tírala a la ficha pues escoges escudo cayó escudo cayó escudo entonces vos vas a tener el honor de pintarme las uñas o qué es creer vos que es primera vez que a la madre está poniendo está poniendo bella pero qué hermosas uñas sería tener mi propio salón sí 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 bueno a veces hay que perder hay que saber perder vamos entonces venimos con el segundo reto en qué consiste ahí traje mis utensilios vamos a estar en el que pierda vamos va a estar limpiando para brisas de los coches pues son me vine a un semáforo va a estar limpiando para brisas de los coches pues son me vine a un semáforo para brisas de los coches pues son me vine a un semáforo yo soy pésimo para eso pero hasta hoy puedes ganar puedes ganar sí ese es el siguiente reto dale tira escoges igual de igual tú vas a probar la misma suerte de antes cara cayó cara ya nos pudimos dar cuenta quién es aquí el papá de la ficha el jefe se presta qué tal si Ay, cojete, ¿cómo le va? Ahí mire, aquí pusimos una penitencia. Penitención es lo que pinta las unas. Pero ya tenía que limpiar el carro. Entonces, ¿cómo se lo dejó? Mira, se lo ensuciaste, hombre. ¡Es de gratis! 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 Llegó el último reto. Vamos uno y uno. Vos te tocabas, a mí me tocó lo de las uñas. Te explico como siempre el último reto. De producción, por favor. Me puede pasar... Sí, gracias. Un banano. ¿En qué consiste este reto? Te vas a tener que comer este banano, pero lo vas a hacer seduciendo. Ah, ok. Pero no seduciendo a la cama. Vamos a agarrar un coche también que tenga el carro abierto. Tal vez a una doña. Y el que... bueno, sí, sí, sí. Lo pierdo, lo voy a hacer yo. Pero el que pierda, va a seducir a un... a un automovilista... Comiéndose este banano. Delante de esa pasilla. ¿Le entras? Ya estoy aquí, ¿a qué? El mismo procedimiento. Escudo. Mierdolito. No puede ser. Esta ficha está grabada o algo. Yo dije, nunca pierdo. Nunca pierdo. No se puede. David, 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 lo siento. Hay algo con esta ficha. Hay algo con esta ficha. Hay algo con esta ficha. ¿O querés que te ayude con la mitad de un banano? Para que sea parejo. Probemos pues. Vamos. Vamos. Disculpe. Deja. 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 Seguimos. Muy bien David, imagínate después de tantos años al fin fuimos grabar, sí, al fin, después de qué? 4 años casi, no espero que no sea la única vez, no va a ser la única vez, no va a ser la única vez y pues, suscríbanse por favor al canal de Eche Hambre, dejen un comentario si les volvieran, si les gustara que volviéramos hacer retos, por favor comenten aquí que retos les gustaría que hicieran y a quien les gustaría que Eche Hambre invitara si también, y no está de más que diga suscribanse al canal de David, te voy a mandar como unos 2 suscriptores, pero suscríbanse al canal de David Godoy, ahí pueden encontrarlo ya les dijo sketches, bromas, vlogs, chupibios, yo soy Rocco Ayala, él es David Godoy, nos vemos la próxima, adiós y